Hola Pepa, ya están las conexiones con las corresponsales de París y Bruselas, ¿vamos para allá? Vamos para allá, hasta luego Carlos. Hola Bernardo, hola Marc. Hola, ¿qué tal? De lo que quiero que hablemos, lo que más me preocupa es este momento que vive Europa, yo creo que el más complejo de toda su historia, con Macron de nuevo en la presidencia de la República, sí, pero con la guerra que sigue ahí, con Putin desafiando nuestras fronteras. ¿Cómo se ve desde la capital comunitaria, Bernardo, hasta dónde llega la inquietud? Yo creo que en esta ocasión sí que se puede decir realmente que aquí se percibe que es una crisis a vida o muerte, a vida o muerte por las miles de víctimas que hay provocadas por la guerra de Putin en Ucrania, pero también a vida o muerte para la Unión Europea, porque el objetivo final de Putin, no hay que olvidarlo, es destruir el orden internacional de los últimos 70 años y si cae ese orden internacional probablemente arrastraría a la Unión Europea. Es que realmente tener una guerra de estas dimensiones y tan imprevisible en las fronteras de Europa es una cosa mucho más que preocupante. Transnistia habla ruso, pero Moldavia habla rumano, muchos rumanos lo consideran prácticamente que forma parte de su historia y de su territorio y ya estamos hablando de un país de la OTAN, es una demostración de que esto puede desbordarse en cualquier momento. En medio de esta guerra y de esta situación tan compleja, Marc, esas elecciones en Francia, que garantizan la permanencia de Macron otros cinco años al frente de la Quinta República. No lo va a tener fácil, no obstante. Macron tiene una oportunidad para firmarse como líder europeo. Francia es la única potencia nuclear en la Unión Europea y el único país con un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual en el contexto bélico que describía muy bien Bernardo le da un peso específico en esta situación. Me había impresionado escucharte en alguna otra ocasión eso de que estamos en un momento de absoluta oscuridad, por la incertidumbre del momento. Bernardo, ¿se extiende esa oscuridad por la capital comunitaria, por Bruselas? Yo creo que no se puede descartar que en cuestión de unos años, quizá menos de los que pensamos, la Unión Europea se encuentre en la misma situación que están ahora Francia o Italia. Es decir, que se derrumben los cimientos democristianos y socialdemócratas que han mantenido en pie la Unión Europea durante décadas. Y en ese momento, cuando llegue esa fragmentación a nivel comunitario, si llega, será el punto clave para ver si la Unión Europea puede sobrevivir con ese nuevo escenario. La Unión Europea es un club de democracia. Sería inconcebible que un país no democrático fuese miembro de la Unión Europea. Y sin embargo, ahora mismo hay dos países que se llaman y liberales, que son Hungría y Polonia, que no cumplen todas las reglas de una democracia y que no van a mejor, sino que van a peor. Si hay más países que se suman a ese club de no democracias, o de democracias de aquella manera, podríamos pensar en una posible ruptura o aunque hay países que de alguna manera tengan que salir de la Unión Europea. En un eurobarómetro con datos de enero y febrero, es decir, cuando ya cabalgaba la inflación, pero todavía no había estallado la guerra, una mayoría de los encuestados consideraba que sus países van bastante o muy mal. Y en el caso de Italia, de España o de Francia, esa cuota supera los dos tercios. Buena noticia, que había un grado de confianza mayoritaria también en la Unión Europea. Así que así las cosas, ¿en qué tenemos que fijarnos en los próximos meses? ¿Qué pistas tenemos que saber interpretar para el futuro de la Unión Europea? A medio plazo, yo creo que una de las claves más importantes va a ser la relación en la posguerra de Ucrania con China. Es una relación que va a ser clave no solo para el futuro de Europa, sino de todo el planeta. En la última cumbre Unión Europea-China, que hubo un choque brutal, yo tuve la sensación en la rueda de prensa posterior de que asistíamos quizá al primer acto de la desglobalización. Y si no se frena ese proceso, pues podríamos entrar en un nuevo mundo. Y en clave interna de la Unión Europea creo que será decisivo el papel de Alemania. No por su peso evidente económico y político, sino porque Alemania está ante un dilema histórico en el que tiene que elegir entre una ruptura con su vecino más importante del Este, que es Rusia, con el que mantiene unos lazos económicos, políticos, históricos importantísimos, o decantarse por la Unión Europea claramente. En Francia la clave ahora son las elecciones legislativas del próximo mes de junio. Lo interesante y lo importante para Francia y para Europa será ver cómo se traduce este sistema de tres partidos, de tres líderes, al que lo díamos hace unos minutos, entre el gran centro, la extrema derecha y la izquierda populista, cómo esto se traduce en las legislativas, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Hay encuestas un poco prematuras, yo creo que hay que tomarlas con muchas pinzas, pero que dicen incluso 100 diputados para Marine Le Pen, pero que en parte yo pienso que tendría un aspecto de normalidad. Si un partido, una candidata que ha tenido 13 millones de votos en las elecciones presidenciales, hay una cierta lógica y es una señal de normalidad que esta realidad cruda a veces, pero se refleje en las instituciones parlamentarias. Marine Le Pen aspiran a tener una mayoría incluso y aportar un gobierno de cohabitación, lograr ser ellos los primeros ministros por tener mayoría parlamentaria. En este momento lo tienen muy difícil, pero ya veremos. La Unión Europea siempre se ha construido sobre crisis y sobre momentos en que parecía que no había solución desde aquella vez que Francia votó en contra de la Constitución, el Brexit, la gran crisis, Grecia en llamas, el empobrecimiento de la clase media. Y yo sí tengo el sentimiento de que al final todo saldrá bien, como aquel personaje de Shakespeare, el productor que interpretaba Geoffrey Rush, que era un desastre, no aparecía el actor, les iban a cerrar la función y él estaba tan tranquilo que decía que todo saldrá bien. Pues yo creo que la Unión Europea al final, no sé cómo lo hará, es un invento demasiado bueno para que fracase y yo creo que todo saldrá bien. Fíjate, un argumento más. Es verdad que Europa siempre se ha construido al borde del abismo, siempre al borde del abismo y que esta vez el abismo es muy profundo. Pero la reacción de Europa esta vez ha sido muy diferente a la de la crisis del euro, muy, muy, muy diferente. Tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania parece haber entendido que no se puede salir de la crisis sobre el sufrimiento de las poblaciones. Y la reacción ha sido de mayor unidad, de mayor rapidez y de mayor ambición que en aquella ocasión. Así que ese es otro elemento para mí también de optimismo. Altares. Lo iremos viendo. Marc, Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.